¡Yupi! ¡Anda, me tomó! ¡Anda, yupi! ¡Anda, anda! ¡Cora, cora, 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 cora! ¡Corazón! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí, a mí! ¡Tanto también nos unamos! ¡A mí! ¡Ayuda, no te voy a dar! Para menores más grandes del país Noticias Caracol investigó Y encontró los videos del intento de fuga De los jóvenes que utilizaron el truco Con chingos para escapar